Vamos a ir ahora a algunas imágenes que hace un rato nada más nos han llegado desde Parma, desde Italia, con este viaje del Ministerio de Producción de la provincia, que tiene en esta misión técnica y comercial a Italia y también luego será Francia, a Mauro Pinasco, que es un empresario lácteo local y que integra dicha comitiva. Llegaron a Parma y fueron recibidos por el gobernador y el Ministerio de Producción de esta ciudad italiana. Luego fueron recibidos por el consorcio lechero de Parmegiano, donde participaban tamberos, industriales y comerciantes, todos en un mismo clúster lechero con un mismo criterio y una misma cadena de comercialización. A los que conocen del tema, seguramente le estará siendo familiar al momento de trabajar y otros nos estamos enterando aquí con las imágenes también que vemos. Dice que Mauro mismo nos mencionaba a través de diferentes mensajes que nos enviaba que esto hizo crecer mucho la lechería en todo el país, en toda Italia, con responsabilidad y criterios compartidos. También, gracias al Ministerio de Producción de Parma, pudieron conocer la producción del Proyuto di Parma, que es el jamón de Parma. En la jornada de hoy visitaron la expo de Cibutec con equipamientos y maquinarias para la industria alimentaria en general y muy enfocada a la lechería. Que nos expresaba en último término Mauro, que no lo podemos tener en vivo por la diferencia horaria, hay 5 horas, ya debe estar descansando para comenzar mañana temprano la jornada. Que en Italia y en la provincia de Parma han recibido a la comitiva de la provincia muy bien, con muchas expectativas y con interés, porque tienen ganas de compartir conocimientos con la Argentina. Las imágenes directas desde Italia, desde Parma, para que nosotros compartamos con todos ustedes, Mauro, que es un empresario lácteo local, está allí y comparte con nosotros esta gran experiencia.